Bueno, buenos días, dar la enhorabuena a Fran y a todo el equipo docente del Centro de Formación Profesional de Carlos III por esta jornada que nos va a abrir la mente a todos. La formación profesional, como saben, es uno de los ejes transversales del gobierno de la alcaldesa Novelia Arroyo. Trabajamos desde la Mesa de Formación de las Nuevas Industrias, en la que el Centro de Formación Profesional de Carlos III es miembro activo desde el origen, para que la formación profesional pueda colaborar en desarrollar aquellas actitudes, aquellas formas de trabajar de otras personas que tienen capacidades distintas o discapacidad, no puede ser una barrera. Nosotros, junto con ellos, vamos a trabajar en que esas oportunidades laborales sean una realidad. Los empresarios se van a comprometer también en esa actividad y desde el Ayuntamiento de Cartagena solamente podemos nada más que colaborar y ayudar en que los alumnos de la formación profesional, al final de su formación, pues tengan un resultado positivo que es encontrar un puesto de trabajo y sumar a la sociedad por su valor añadido. Un proyecto pionero, un proyecto innovador que garantiza la adecuada accesibilidad del alumnado con discapacidad a los estudios ordinarios de formación profesional. Un proyecto que, sobre todo, garantiza, en primer lugar, la accesibilidad al currículo, adaptando los materiales a los distintos tipos de discapacidad que el alumnado ostente y que cada vez con más intensidad está llegando a cursar formación profesional y también otros planes de accesibilidad para el entorno. Y una parte muy importante de este proyecto que sería la integración del alumnado en la realización de prácticas laborales a través de una tarea intensa de prospección, de difusión con el tejido empresarial para poder garantizar una igualdad real de oportunidades para el alumnado con discapacidad en las enseñanzas de formación profesional. La jornada viene a ser un punto de encuentro entre las distintas asociaciones, empresarios, directores y docentes y responsables de bolsas de empleo de los centros de formación profesional. Creemos que la formación profesional debe tener las puertas abiertas a todo el mundo, pero en especial a las personas con discapacidad, porque el mundo laboral, la manera de acercar a estas personas al mundo laboral, creemos firmemente que la FP es el camino más fácil. Entonces, nosotros iniciamos el año pasado un proyecto de innovación de formación profesional auspiciado por el CPR de la región de Murcia y esto es un poco la continuación y queremos que sea punto de arranque para esa conexión entre empresas, asociaciones empresariales, asociaciones de personas que trabajan con discapacidad y centros educativos, que son los que van a componer la jornada de trabajo. Ya digo, punto.